Soy Ramón Barea, actor. El 23 de junio correremos por Oscar, que huyó del Salvador porque le perseguían las maras. Correremos por Rosa, refugiada colombiana que aún sueña con volver a su país algún día, aunque por ahora no pueda. Correremos por Fátima, que escapó de Nigeria y de un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor que ella, al que ni siquiera conocía. El 23 de junio correremos por el refugio. Únete a la Bilbao Refugio.